Paco, dile al chico que traiga media, media no es bastante, tráete otra docena. Miseria no quiero en donde yo esté, bébala a su gusto que yo pagaré. Ánimo, señores, que estos pajaritos sacan papelitos pa' pronosticar el día y la hora en que cada señora se tiene que casar. ¿Quién con un rubio? ¿Quién con un moreno? ¿Y con un castaño? ¿Y con un trigueño? ¿Y con un canoso o un albino? Y si él hace limpio, ha de ser, bébico, sácate el papel a ver a esta rubia que le va a querer. Pero usted no sabe, señora Baltasara, que todas las cosas se han puesto muy caras. Pues hija, si sigue esta proporción, va a costar un cose menos que un melón. ¿Qué tal es el vino? Vaya un baldepeña, pues anda muchacho, trate otra docena. El chico es un rumboso, por lo que se ve, siempre fue lo mismo, ya lo sabe usted. La pelleja, pa' la cama, pa' la cuna. Señora Nicasia, le ha comprado usted una, bien para la cama, bien para la cuna. Jesús, hijo mío, qué barbaridad, me está usted tomando por menor verdad. Quiere usted que llame al afilador y que le convide, gracias, por favor. Llámele a usted pronto porque ya se va, vuelve a este atras. Ja, 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 ja. Gracias. Gracias.